A partir del 1 de enero del 2016 al 14 de junio del 2016, es decir, hasta el día de ayer, hemos recaudado, ya correspondiente al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 4 millones 89 mil 294. En el tema de vehículos, a partir del 1 de enero del 2016 al 14 de junio del 2016, hemos recaudado 3 millones 62 mil 756. Entonces hemos tenido un gran avance en la recaudación. A partir del 1 de junio al 14 de junio, 14 días, hemos recaudado 2 millones 317 mil, lo que estaba presupuestado para todo el mes. O sea, en 14 días hemos sobrepasado lo que estaba estimado para el mes. En el tema de vehículos, hemos presupuestado, hemos establecido una meta para el mes de junio, 1 millón 750 mil bolivianos para el mes de junio. Y en 14 días hemos logrado recaudar 1 millón 523 mil 230. Es decir, que nos falta poquito, pero tenemos todavía 15 días más. Así que nosotros estamos muy satisfechos por la participación de toda la población. Y nuevamente invitamos, porque falta todavía mucha gente pagar sus obligaciones tributarias, estamos todavía con los descuentos, estamos con el 10% y a las personas de la tercera edad estamos con el 30%. Así que invito a la gente que por favor aprovechen, no lo dejen para el último día. ¡Gracias! ¡Gracias!